Él nos cuenta eso y que lo estaban golpeando, le metieron drogas y armas, y realmente nosotros no teníamos drogas ni armas. Pues estando en el Distrito 1, nos meten a la celda. Estando en la celda, pues, llaman a uno por uno y lo empiezan a golpear, le empiezan a tomar fotos, a que uno pusiera la huella, a que uno declarara lo que ellos preguntaban, y si vos decías que no, pues, ya sabes que te iban a golpear, tenías que todo decir sí, 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 sí. Pues, y cada vez que la policía pasaba, los oficiales pasaban cerca de vos, vos tenías que estar con la cabeza agachada, o tenías que estar viendo la pared, y pues, ellos te podían pasar diciendo barbaridades, golpeándote, y pues, realmente yo creo que eso no, ellos no nos están dando los derechos, porque se supone que todos tenemos derechos, y se supone que cuando vos te agarran, ellos no te tienen que golpear ni nada, porque realmente nosotros no nos opusimos a que nos agarraran ni nada de eso, sino que simplemente nosotros, pues, nos agarraron, nadie se corrió, y pues, fue un gran desmadre, nos llevan al chipote, pues, y todos nosotros ya pensando que ya íbamos por 15, 20 años presos, pero realmente, pues, la policía agarra, agarra 3 de 15, y el resto era 16, 17 para arriba, pues, estando ahí, en el chipote, pues, llegando, la policía de vuelta, nos llevan un microbus, nos empieza a golpear en el microbus, y, pues, pasando, pasando Cronplaza, este, la gente nos iba vulgariando a nosotros, y, pues, iba apoyando a los policías, le iba haciendo señas de que la policía estaba haciendo lo correcto, pues, realmente, en el microbus no podía levantar la cabeza, y no tenía un soporte atrás, sino que los asientos, pues, solo eran unos asientos sin el soporte de atrás, entonces, cuando el microbus iba rápido, y vos te hacías así para atrás, entonces, levantaba la cabeza, porque, a ley, tenías que levantar la cabeza, ellos te empezaban a golpear, te decían que no podías hacer eso, pues, agarraron a 16 de nuestros compañeros, y, pues, fue algo, algo terrible, llegando en el chipote, en el chipote nos torturan, pues, miramos a Viper, Viper era el que estaba torturando en el chipote, pues, la comida no era muy buena, y, eh, no teníamos derecho, un amigo que, eh, cayó conmigo, a él le decían, era un gordito, pues, gato, moreno, él, pues, estaba convulsionando, porque tenía problemas respiratorios, y el chipote es un lugar en el que vos no salís, no ves la luz, o...